Me falta un día nada más para que ya estrene el Señor de los Cielos. Tiene una novena temporada, regresan muchos personajes y también hay otros nuevos que pondrán a prueba ese espíritu bestial de Aurelio Casillas. Como por ejemplo, la caprichosa Amanda, ¿usted se acuerda? Interpretada por Carla Carrillo, que la conocimos en la serie del Chema, ¿se acuerda? ¿Y en qué quedó? Bueno, pues que a Chema lo metan al bote junto con mi papá. Junto con Julio Bracho, ¿no? Y en eso nos quedamos en el Chema de hace seis años. Y ahorita regreso junto con mis señores padres al Señor de los Cielos pues a darle continuidad a este personaje. Es que hijo de tigre pintito, ¿eh? Porque Amanda es la hija de Belén, que es interpretada por Itatí Cantoral. Así que será clave en la batalla de poder, de seducción y de violencia entre el Señor de los Cielos y Belén. No haga otros planes, amiga, para mañana. Dígale a su marido que ese va a ser su mejor regalo del Día de los Enamorados porque regresa el Señor de los Cielos a las 19 Centro aquí por Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!